Epicas batallas de rap Doblajes de Disney Contra Bueno, los que no son de Disney, ¿no? Estos taraditos vienen a pelear Contra nosotros que somos los number one Nuestros doblajes son complicados Ustedes son conocidos por solo decir buenardo Cocina con ratas debe tener una pesca No me lo fumo, la verdad, yo mejor me voy con el demente Papiapita de chachac, no lo soporto Sus viejas se perdieron tremendo sabor De hacer de enturrao, uno hizo el intento A alguien le dice el papel lamentable que está haciendo Como la mamá de Laito, son todas feas ¿Qué dijiste, L? La puta madre, ¿qué dijiste de mi vieja? L, grande y fría, de sangla latina, todos ustedes lo vemos desde arriba Yo soy todo por caqueo, su historial, violeta mal, de uri, Tashi Gentang Tu nunca serás jugador profesional esta piba les daña la salud Pensar de esta rato ya termina conmigo loser Activa mi ultia Sus opiniones me las pasó por el horror Nosotros solo dos frases necesitamos Hey! Wakanda forever! Prozono! Traigo a Jack Jack y él te grita! Ay! Hola! Ya llegué! Estaba cagando! Perdón! Me estaba riendo de las voces que tienen! Ay! Por favor! Mientras ustedes cacarían! Juego! Con su corazón! Su doblaje con los neutros no tiene ni una pizca de comparación! Ay! Si! Aquí estoy yo! Ay! Que emoción! El doblaje está junto a los bogajos dos veces! Ay! Que trágico! Llámenme con alguno de ustedes! Supeje el millón! A diferencia de las filas de Ling Winnie ustedes no son buenatos! Como el coscu no dejan de hablar! Son el ancho de baixo y yo el de espada! Jeje! No waifu de nadie son ustedes! Jeje! Ni waifu san su vida! Arrequise! Jajajaja! Cagaban sin noches! Jajajaja! Jail! Pedazo de puto! Vengan y párense de mano contra el capo naruto! A ustedes para adentro los voy a hacer cagar! Susubtrones de sombra así! Razingan! Ay! Querido! Por favor! Mira la pinta que tenés! Así te aseguro que nunca te vas a volver un jokage! Eh! Maca dotacus! Que baranda! Uh! Por favor bañense! Desde mi mansión y con mi gran fama les deseo suerte! Ey! Vení parate de mano, petiza del orto! ¿Quién te crees? Mirá que ya no soy ninguna pelotuda en la concha de tu madre! Ey! Su pará pará! No hace falta que seas tan agresiva! Esta mina sale de una mina y tiene menos mina que mina! Hola! Son de la Coscu Army, eh! Bebetas! Quieren poner el Ford? Así yo les pongo las fiestas! Dejá de ser tan grasa y te pido que te retires ya! Quiero que termine esta batalla! Quiero ver Karmalan empujar! Ey! Ustedes posta merecen quedarse sin asadito! ¿Por qué hablo con ustedes? Mejor me voy a leer miga de Minecraft un cachito! Eh! Me parece que la verdad que muchos tardaron en meter el típico chiste de mierda que ya remin quemaron! Ah! Mirá lo que este virgo de mierda nos viene a decir! Anda con tu abuelo, amorte, y griten juntos! Femi Zuli! Ay! Esta batalla? Yo la ganajé! Vegettigo! No sé! Me sentiste! O sea, nunca se ilusionara pensar que todos tenemos la misma voz! Mal boludo, tenes razón! Y si boludo! Si Femi Polito nos hace la voz a todos! Uy! Entonces dejale mi café, tomá la sila! Ay si Femi es tu turno de cantar! Si! Femi es tu turno! Todo lo que esta pasando me cuesta creer! Un día fueron cincuenta y ahora mil cien! Día a día suben mil suscriptores! Y a todas estas personitas les quiero agradecer! Yo sé que en cada video resido mucho gay! Pero son más comentarios de gente que me quieren! Ustedes son los más famosos muy importantes! Los Islas Amor nos revimos en Disney! Ya quiero ver los próximos doblajes eh! ¡Alto en este ciudad! ¿Entonces Femi Polito tiene más doblajes para nosotros? Obvio Charlie! ¡La Femi Polito Sape! ¡Alta manija guacho! Suscrita Femi Polito! ¡Suscrita 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 Femi Polito!